en las salinas o salineras de mar aquí con todo el grupo a ver niñas, saluden para la cámara saluden para las generaciones por venir ahí están todas las chicas bien hace 3 años que la tengo todos los videos que veas que vengo subiendo los subo con esta un saludo Gracias.